Audio. Bueno, con el permiso de la mesa y de mis compañeras diputadas y diputados, antes de cerrar quería pedir el uso de la voz con la finalidad de reconocer a todas aquellas mujeres que con valentía y determinación lucharon incansablemente, desafiando los prejuicios y estereotipos con el firme propósito de que se escuchara su voz en la esfera pública. Abrieron camino para que hoy estemos aquí, para que hoy hayan diputadas, gobernadoras y presidenta. Gracias a ellas podemos conmemorar un hito histórico en nuestra nación, el 71 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. El 17 de octubre de 1953, nuestra nación dio un paso trascendental hacia la igualdad de género al reconocer que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a participar en la vida política de nuestro país. Este logro no solamente transformó el panorama político, sino que también sentó las bases para que millones de mujeres pudieran soñar y decidir sobre su futuro y sus familias. Y bueno, no quería pasar desapercibido este día tan importante para todas las niñas y mujeres de México. Es cuanto. Gracias.